De la montaña venimos para invitarlo a comer Un lechoncito en su vara y un quitorro a beber De la montaña venimos para invitarlo a comer Un lechoncito en su vara y un quitorro a beber Ay doña María, ay compa y José, ábrame la puerta que los quiero ver Ay doña María, ay compa y José, ábrame la puerta que los quiero ver Ábrame comay, que ya son las tres y yo no he probado gota de café De la montaña venimos para invitarlo a comer Un lechoncito en su vara y un quitorro a beber De la montaña venimos para invitarlo a comer Un lechoncito en su vara y un quitorro a beber Sin arroz con dulce, pasteles y ron, estas navidades no las paso yo No me traigan nada que no quiera yo Hermoso buque, aquí te traemos Bellísimas flores, bellísimas flores del jardín riqueño De la montaña venimos para invitarlo a comer Un lechoncito en su vara y un quitorro a beber De la montaña venimos para invitarlo a comer Un lechoncito en su vara y un quitorro a beber Un lechoncito en su vara y un quitorro a beber